Ya está dictada la alerta roja de Interpol, ya está en el sistema, así que ya la Provincia Federal de Argentina tiene la tarea desde la oficina esta que estamos aquí, de la oficina de Interpol, de la búsqueda internacional de la persona que está escuchando. Ministro, se confirma que está en Belice, este es un punto, y segundo, ¿hay convenio de extradición con Belice Pazador? Sí, la confirmación, hay indicios, pero no la confirmación, eso tendrá que informarlo la policía del lugar, porque usted sabe que el mecanismo de Interpol es que la policía del lugar es trabajando con Interpol la que lo busca, y todos los indicios que tiene esta oficina de Interpol de Argentina se les envía a las oficinas de Interpol, donde se considera que la persona pueda estar, y ellos lo tienen que detener. Luego, si hay una extensión, ya es un capítulo distinto. Está confirmado que salió del país entonces. Los indicios que tenemos es que había salido el día 24 de marzo, en la Argentina, vi a Paraguay, vi a Paraguay fue a Panamá, y de ahí se cree que está en Belice o en algún país. ¿La detención es una beneficio o habla de una detención preventiva? ¿Qué implica esto? La justicia lo que hace es ordenar una detención y luego el carácter procesal es un tema de la justicia, es decir, de acuerdo a lo que nosotros conocemos, hay una situación de presentación en un tribunal y eso es lo que se está buscando, pero eso ya depende del tribunal. La situación es lo que... Gracias por ver el video.